¿Qué es lo que se hace con respecto a la Plaza Mayor? Lo esencial para el mantenimiento de todos los mercados, no podemos llegar a la cobertura, como en su día les dije, teníamos un presupuesto inicial, yo espero que ya haya bajado y se pueda hacer por menos dinero y algún día lo podamos conseguir, pero era aproximado de 100.000 euros lo que se necesitaba para hacer un conjunto idóneo y adecuado en nuestra Plaza Mayor, con todos los toldos iguales, los diferentes puestos. También con la problemática que existe, que ustedes conocen, de que hay vehículos autoventa, entonces son muy dispares, pero no está desechada ni muchísimo esa idea. A mí me encantaría que algún día este mercado tuviera una imagen diferente, pero sí que es verdad que hay que priorizar y en estas épocas las partidas presupuestarias, evidentemente es mejor que se destinen a una serie de ayudas, a mejorar esa imagen del mercado, que, insisto, no se me olvida y me encantaría que algún día pudiéramos inaugurar un mercado más homogéneo y que fuera acorde al entorno y al enclave estupendo y maravilloso en el que se encuentra.